improvisando te voy a ganar contra mago el figurético si quieres figurar rapeando siempre de tona, yo soy acapella pero tu eres asesino de pamplona si eres asesino de pamplona, pero igual te explico, solamente toma porque simplemente no hay práctica, saldrás en televisión pero no hay cámara panorámica no hay eso, es también con sedumidad, pero estoy rastonda amando mi movida lo diciendo mira estoy en televisión, pa' que me llamó mi video, oye a este huevón bueno no es escrita, pero solamente para el físico que te cita si no dice el inscrita, se habla del abuelita, pero me vas a ganar el día que no la tengas tan escrita yo no la tengo escrita, tu ya ves escrita, la batalla contra esta gordita no voy a ganar, asesino tu le copias, por eso esta comida eres un amigo no entendí porque es lo que te invita, pero contra mi siempre es lo que se complica el que viene aquí, ya mi pata y no resucita quieres apicar el juego de campeón y le salen de la teresquita que te salen de la teresquita, te voy a ganar en el momento mariposita el que eres cacharreal con una brupe, la mayor brupe que agarra en la hija de azorcita bueno bueno, aquí te mato amigo porque tengo el estilo con el coyote y te asesino te lo imprimo con primo y te lo digo primo, tu flaca es francita y yo soy el vecino, el vecino de Andrivi, le toca ser libre, hijo hay que ser un fin te abre en el momento de la raconta, me está llamando a tu vecino porque en primera ronda oye mi hermanito, si te ordió en primera ronda, igual tú representas a la racomba no sea mi hermano que este no se encuentra, me pisa el puro de tu cara no sea mi hermano que este es la culpa, puta maco, si eres aburrido eres un chato de 40 y mantenido, para batallar conmigo, mi amigo en la movida, 100% son tus enemigos bueno, te voy a explicar, yo mi capacidad, tú de que te puedo matar siempre apunta, apunta, mejor pide seguridad y para comer su fiebre se gasta toda su mensualidad tranquilo, no hay quien me pare, tú me vas a pegar, tú a ver, pégame concha de tu madre a quien le vas a pegar, si hasta con calibre te puedes mear oye dice que le voy a pegar, solamente mi hermano te voy a contestar no te voy a pegar, yo no te voy a maltratar, porque si no viajas bien tu viaje no me quiere alimentar mi vieja no te va a alimentar, me han tenido gringo porque a trabajar como dice yo soy un pituco más, lo único que hace es el lucro con este rap oye mi hermano, este parece un jugador del clupi el que quieres ser es tu tupi, más bien, pareces tupi te presento, soy súper competente social, tupi el cajón me ha conseguido y ahora tiene una grupi donde hay una grupi para atacar tú quieres ser mi tupi y me llegas a malojar vete al otro lado, recuncha tu guy haciendo freestyle, nego, este freestyle bueno, bueno, para ser sincero te lo meto porque tengo un flot de mano a punta de respeto, yo salí desde el concreto el que ya será capel, el único que consiguió ser el gordo casarese ¡Viva! 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 ¡Viva!